No, frecuente, está muy bien, muy bien, vamos acá, ahora sí, ya estamos, vamos a empezar, les comparto, un momentito por favor, aquí está. Ya estamos entonces, ahora sí, aprovechando que somos poquitos, sí, traten de despejar toditas sus dudas, que no les quede nada, nada, ninguna duda para que ustedes puedan afrontar las situaciones de primeros auxilios que son las más frecuentes, ¿no? Porque hay un montón de situaciones, pues, que podemos tratar de apoyar en emergencias, pero va a depender mucho también de los recursos, de lo que disponemos, etcétera. Entonces, vamos acá, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lesiones traumáticas y fracturas, vamos acá. ¿Qué lesiones traumáticas vamos a ver? Vamos a ver principalmente tres, esguinces, luxaciones y fracturas. Ya, eso vamos a ver, esguinces, luxaciones y fracturas. Pero para hablar de esto, vamos a empezar con la parte anatómica, porque tenemos que saber qué estructuras son las que se han lesionado y por qué es importante que esta persona asista a un centro de salud y no busque la ayuda de un huesero como nosotros lo conocemos. Ya, mira, voy a resaltarles. Aquí estamos. Ya. El cuerpo humano está construido sobre un armazón constituido por 206 huesos. Esto vamos a resaltar. Y en los tejidos conjuntivos que los mantienen unidos, llamado esqueleto. Ahora, esta estructura sostiene los músculos, mira, los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Vamos a detenernos acá. Muchas veces yo escucho que la gente trata de no ir al médico porque la atención es pésima, porque en emergencias no te reciben, ya. Yo comprendo todo eso. Pero en realidad nos exponemos demasiado, demasiado, cuando vamos al huesero. ¿Por qué? Porque imagínate, vamos a suponer, yo tengo una fractura, una luxación, perdón, en el hombro. Ya, de repente, no sé, por evitar que me roben, caigo al piso y me hago una luxación. Ya. Como yo no quiero ir al hospital, voy donde el huesero, el huesero me manipula, ok, y regresa el hueso a su lugar. Eso yo no lo discuto. El problema está en que si esto fuera una fractura y una luxación, o una, no una luxación, este hueso roto de aquí, del hombro, podría cortar un vaso sanguíneo. Podría cortar una vena, podría cortar una arteria, podría cortar un nervio. Entonces, ¿qué cosa crees que va a pasar si es que este hueso roto corta una vena? A ver, dime. Claro, cuando tú rompes el hueso, ¿no? Para los que comemos pollitos y hasta el hueso lo rompemos, ¿cómo quedan las puntas del hueso? Quedan filosas, tienen extremos filosos. ¿Qué pasaría si esas puntas que quedan rompen una vena o una arteria? Voy a tener una hemorragia. Y lo peor de todo, excelente, lo peor de todo es que es una hemorragia interna. ¿Qué quiere decir? Que al momento no se va a notar. Bueno, fuera externa, ya yo la veo, pero es interna. Entonces, por algo que se pudo haber solucionado con un inmovilizador, con un yeso, qué sé yo, termino en una sala de operaciones tratando de controlar el sangrado interno que tengo. ¿Ya? Yo no dudo, repito, del huesero y de todas estas personas que hacen esos tratamientos. El problema está en que son las lesiones tan similares, y ahora las vamos a ver, que cómo vas a saber qué es lo que ha pasado. Yo no tengo ojos de rayos X para poder saber qué pasó. Entonces, eso es lo que siempre yo los invito a que reflexionen. Si ustedes desean seguir yendo al huesero, es decisión de cada kid. Pero el riesgo, ustedes ya lo saben. ¿No? Sería saber la diferencia entre luxación y fractura. Claro, pero, pero, ¿cómo veo por dentro, Waldir? Dime tú. ¿Cómo? ¿Cómo logro saber qué hay adentro? Ese es el problema. ¿Ya? Yo sé que tú me haces decir, no, pero el huesero me toca, me mueve. Claro, muy bien, como dice Fiorella. Eso tiene que ser radiografía, de hecho. No hay de otra, tiene que ser rayos X. ¿Correcto? Claro, y anda al hospital, caballero. Es que es así. ¿Ya? Entonces, excelente. Si es que es una lesión simple. Ya, genial. Pero, ¿y si es algo grave? Lo que no sé quién es huesero ha estudiado o cómo aprendió eso. Ah, te comento. Los hueseros son personas que, a través de los años, por herencia, aprenden a manipular los huesos. Ya, por ejemplo, me caí y me rompí un hueso, en vez de que me haga un yeso, me lo mueve de tal forma que endereza mi dedo, por ejemplo. Si es que eso me rompí. Y hay mucha gente en provincia que es difícil conseguir una cita, en provincia es peor. Peor todavía. Es muy difícil el acceso, es difícil conseguir una cita. De repente mi comunidad está lejos del centro de salud, ¿no? Entonces, se complica. ¿Y cómo lo aprenden? Por herencia. Generalmente, el abuelo le enseña al padre, el padre al hijo y así. ¿Ya? Bueno. Así es. Va de generación en generación. Miren, en todo caso, yo entiendo que la gente en provincia hará esto porque no hay acceso. Y porque también en provincia, quieras o no, la gente es más inocente, más honesta, más honrada. Pero aquí en Lima te vas a encontrar con cada estafador, con cada charlatán, que la verdad, no sé. De verdad. En Lima es bien difícil que conozcas a alguien que realmente sepa de esto. La mayoría son solamente charlatanes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos huesos que hemos hablado pueden ser largos, cortos, planos, etcétera. Y crecen desde que naces hasta el inicio de tu edad adulta. De ahí ya no crecen, es mentira. Están conectados entre sí mediante articulaciones sujetas a los ligamentos. Y se mueven mediante los músculos, unidos a los huesos, a través de los tendones. Vamos acá para que lo entiendas mejor. Vamos acá. Un tendón une un músculo. Mira, acá está el músculo. Ay, no pinta, ahora sí. Y acá hay un hueso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tendón? Lo une. Para poder moverlo. ¿Cómo es un tendón? Un tendón es un tejido fibroso, grueso. Como cuando comemos carne de res, no te toca una parte que es gruesa, ¿no? Un tendón que es grueso y no lo puedes romper. Eso es. Ya, esa fibra, esa es. Para que se te rompa un tendón, ¿no? La lesión debe haber sido grave. Un tendón no se rompe fácil. Es grueso, míralo. Bien, bien grueso. Duro. Resistente. Mientras que un ligamento une los huesos entre sí. Mira. ¿Saben a qué se parecen los ligamentos? A estas liguitas de colores que se utilizan para ser peinados. No sé si las han visto. Son chiquititas y delgadas. Esas. Nosotros tenemos en nuestros huesos un montón de esas liguitas. Entonces, dime tú. ¿Cuál va a ser más fácil que se rompa? ¿Un tendón o un ligamento? Definitivamente, un ligamento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saber. Si te dicen, señor, usted ha tenido un accidente y se han roto los ligamentos. Ah, ya sé que es el tejido, que son esas liguitas que unen mis huesos. Probablemente esto pase con reposo. Ya si la situación es muy grave, tendría que pasar operación. Pero con reposo es suficiente. Mientras que si te desgarras un tendón, sí o sí es cirugía. ¿Por qué es tan grueso que no se regenera solo? ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros, señores? Los ligamentos, como te decía acá, unen los huesos entre sí. Y los tendones, ¿qué cosa unen los músculos a los huesos? ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada todo ok? Estoy segura que sí. Vamos a seguir. Bien, ahora, todo tu sistema esquelético en conjunto te sirve para, te sirve como sostén mecánico de tu cuerpo y de todas las partes blandas. ¿Qué quiere decir? Mi, dices, mi esqueleto me ayuda a cargar mis órganos. Me ayuda a movilizarme, ¿no? Es como un armazón, como una protección. Inclusive, mira, acá lo vamos a ver, por ejemplo. Me ayuda a mantener una postura. El hecho de poder pararme, sentarme, agacharme, es toda una mecánica increíble para que cada hueso y cada músculo se pongan en un lugar o en un ángulo distinto. También es un soporte dinámico porque me permite caminar, que es la marcha, la locomoción, ¿no? Los movimientos finos que tengo, movimientos corporales, ¿sí? También me sirve como protección de mis vísceras y de órganos. Por ejemplo, como dice acá, ¿qué órganos protegen acá las costillas? Todo esto son las costillas. ¿Qué órganos tenemos acá detrás? Los principales. Los pulmones. Pulmones. Mira acá. Así es. Los pulmones. ¿Qué otro órgano importante tenemos ahí? El corazón. ¿No? Acá, por ejemplo, en la zona de la cadera. ¿Qué órganos protege? La vejiga. Los riñones. Entonces, los huesos también cumplen una función de protección. Y, por último, tienen un almacén metabólico porque estos huesitos nos ayudan a modular las concentraciones de calcio y fosfatos. ¿Ya? Ahora, para terminar de reconocer, y esto es bien importante para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la columna vertebral. ¿Ya? Nuestra columna vertebral se parece tal cual a la columna del pescado. ¿Has visto las espinas del pescado? Tienen el centro y al costado todas sus espinitas. Igualitos somos nosotros. Igualitos. Esta es la columna. Y de aquí salen unos nervios espinales. ¿Ya? Nosotros no tenemos espinas sólidas, sino tenemos nervios espinales. Un montón de nervios de todos los tipos, de todos los tamaños. Nervios, nervios por aquí, por acá, por acá. Salen un montón de nervios. Y cada nervio tiene una función. ¿Qué? Unos mueven los dedos, la mano, el brazo. Unos tienen la sensibilidad. Otros tienen el movimiento. ¿Ya? Tenemos un montón de nervios, un montón de nervios. Entonces, si por alguna razón yo tengo un accidente, ¿ya? Yo tengo un accidente y tengo una lesión, vamos a suponer aquí. Ahí, a ver, no pinta. Ay, mi resaltador no quiere resaltar. Vamos a ponerle arroz. Ya. Por alguna razón, vamos a suponer, tengo una lesión aquí. ¿Ya? Mira, así nomás, cuántos nervios se han afectado. Se han afectado varios. Entonces, cuando tú tienes un golpe, un traumatismo en la columna, estás afectando no solamente el hueso, sino la función de todos esos nervios espinales. ¿Ya? Yo no sé si te vas a quedar sin movilidad. Yo no sé si te vas a quedar sin sensibilidad. Yo no sé. Por eso es que todo esto tiene que hacerse estudios en el hospital. Ya, entonces, señores, ¿para qué sirve tu columna? Sostiene la cabeza, te aporta flexibilidad, ayuda a soportar el peso del cuerpo y protege la médula espinal. Ya, dentro de eso, ah, muy importante, en el centro, ya, de los huesitos, a ver, ¿quiénes han comido su pescado y han roto la espina, la parte gruesa del pescado? En el centro, te has dado cuenta que tiene como una tierrita medio marrón, como una especie de un cartílago ahí. También lo puedes ver en el hueso del pollo. Ya. No me gusta el pescado. Ah, ok. Ok, ok, ya. En el centro, nosotros también tenemos esa especie de tierrita que es la médula espinal. ¿Ya? Entonces, miren ustedes qué importante es saber esto. ¿Por qué? Porque si una persona sucede en un accidente, vamos a suponer, me atropella el carro, tú no puedes cargarme y llevarme al hospital más cercano, porque si yo tengo una lesión en la columna y tú me mueves o me cargas mal, me puedo quedar parapléjica. Me puedo quedar parapléjica. Ya, me puedo quedar parapléjica. Entonces, a tener mucho cuidado. Ok, mira acá, tenemos siete vértebras cervicales, es decir, en la zona del cuello, doce vértebras tráxicas, tenemos cinco vértebras lumbares, el sacro y el pósis. Entonces, ¿ya estamos? ¿Todo bien en la columna entonces? Mira, para complementar, esta columna tiene cada uno de los discos, cada uno de estos huesitos su nombre. Por ejemplo, las vértebras cervicales son siete. Entonces, esta señora se llama C1, esta se llama C2. Ay, me sale, no puedo escribir, me sale muy grande la letra. Pero yo estoy segura de que ustedes me entienden. ¿No? Esta se llama, ahora vamos a ponerla. Esta se llama C1, esta se llama C2, esta se llama C3. Cuando tú escuches que a un paciente le dicen, tiene lesión en la C4, ¿qué cosa será eso? Ahora ya sabes, es la vértebra cervical número 4. ¿Ya? Y así, si es la vértebra toráxica, por ejemplo, la toráxica, no sé, 8, que está por aquí, sería la T8. A eso se refiere estas denominaciones que ustedes ven aquí. ¿Ya? ¿Todo ok? Esto, como les digo, es importante que ustedes lo reconozcan porque un paciente politraumatizado puede quedar grave por una mala intervención. Vamos a suponer, ¿ya? A ver, una señora que hace limpieza de esas ventanas en los edificios grandes. De la nada, pierde el equilibrio, no tenía arnés y cae del piso 4. Cae. Y como tú sabes, primeros auxilios, a ver, ¿qué harías con ella? Se ha caído del piso 4. ¿Qué hacemos con ella? El PAS. Muy bien, veo la zona, todo ok. Llamo. Llamas a la ambulancia y sabes qué te dice la ambulancia? Señora, en este momento no tenemos unidades. Apenas tengamos alguna unidad, la llamamos. Pero puede pasar media hora. ¿Qué hacemos con ella? A ver, dime. Valoramos la conciencia, el pulso y la respiración. Excelente, Yamile. Ahora imagínate, los vecinos, como ven que tú sabes primeros auxilios, te empiezan a gritar. Señorita, pero no ve que está mal y la ambulancia no llega. Llévela, llévela. Tomen un taxi, llévenla. ¿Qué dirías? Yolanda dice, no la muevo. Excelente. No puedo moverla porque yo no sé en qué condiciones está su columna. Imagínate, yo la cargo y la muevo y la lastimo. Yo no sé. Y ese es el error que a veces cometen las personas. Como las ambulancias se demoran tanto en llegar, se desesperan y la llevan en el carro. O la llevan en una moto, imagínate, mototaxi. El paciente va saltando, se pone un poco. Terrible. Ya, entonces, yo no la puedo mover y también debería evitar que cualquier persona la mueva. Dice acá. La primera es movilizar o tratar de proteger su cuello. ¿Podría ser? Pues está bien, claro. Está bien, está muy bien. Tengo que inmovilizarla. Ya, vamos a seguir entonces. Este es el cráneo. A ver, es acá. No la muevo, pero mantengo diálogo con ella para saber que no entre otras cosas más peor. Ya, puedes conversar con ella. Eso está muy bien. Dentro de los primeros auxilios. Bueno, acá por el tiempo que tenemos, ¿no? Ustedes saben, el curso es corto, es rápido. No tenemos el espacio para poder hablar de los primeros auxilios psicológicos. Pero lo que dice Gualdir es importante. Yo tengo que hablar con la víctima. No es que solamente la atiendo, la atiendo, la atiendo. No, tengo que escucharla, tengo que entenderla. Debo hacer eso. Muy bien. Este es el cráneo. Mira aquí. El cráneo tiene un espesor bastante grueso. Sus huesos no se rompen fácilmente. Muchas veces las personas se mueren de miedo cuando la persona se cae, se golpea la cabeza y empieza a sangrar. Ahora, normalmente lo que sangra es el cuero cabelludo. Para que se rompa el hueso de tu cráneo es bien difícil. Bien difícil. ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, hay un terremoto y me cae el techo encima. Ya, ahí sí. Un accidente también. Me atropellan, imagínate. El carro me pasa por encima. Ahí sí. Pero si no, es bien difícil. Muy bien, Fiorelli. Entonces, estas son las partes del cráneo. El hueso frontal, como bien lo ves en la frente. El parietal, ¿no? Los temporales, acá los costados, el occipital. Ya, y todos estos huesitos se pueden romper, sí. Pero los del cráneo en sí, como tal, es bien difícil. Bien, bien difícil. Y listo. Ahora sí. Llegamos a las enfermedades o a las lesiones. Como te dije, vamos a ver tres. Esguince, luxación y fractura. Aparte de el temporal, ¿cuál es el otro hueso par? El parietal. Solo que acá no se nota. Listo. Hay varias imágenes, ustedes saben. Ya está. Entonces, vamos a ver hoy día un esguince, que es este de aquí. Este sería el número uno. Una luxación, que es esta, el número dos. Y una fractura, que es el número tres. Vamos en orden. Un esguince. Mira esta situación. ¿A quién no le ha pasado que se ha doblado el pie? A cualquiera. ¿No? De repente estoy distraída, no miro que la vereda está mea deforme. Me dobló el pie. De repente, no sé, estoy con taco 15, no sé caminar, me dobló el pie. Yo juego voleí. Ya, pisaste mal, te doblaste el pie. En sí, es una lesión que no debería ser grave. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no es grave? Mira, si te acuerdas lo que hemos hecho en la parte teórica. Porque el esguince es una lesión de los ligamentos. Entonces, ¿te acuerdas cómo eran los ligamentos? Esas liguitas que te decía que se parecen a las ligas del pelo. Así. Entonces, también recuerdas que te dije, esas ligas normalmente mejoran con reposo. salvo que se hayan roto todas juntas y ahí sí necesitas cirugía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo saber? Claro. Y si se llega a romper, ¿qué pasa? Tienen que reconstruirlas en sala de operaciones. Unirlas. Porque ellas se regeneran. Se regeneran solas. Así es. Ahora, como te decía, ¿cómo puedo saber si se ha roto una liga, se han roto dos, se han roto 15? A través de una radiografía. No hay otra forma. ¿Ya? No hay otra forma. Tiene que ser necesariamente una radiografía. Eso es lo que siempre se sugiere. ¿Sí? Mira acá. ¿Cómo se siente una persona? Obviamente hay dolor. La zona está inflamada. Mira acá esta imagen. Está inflamada. Hay dificultad para mover la articulación. En este caso, para mover el pie. Y la lesión suele ir acompañada de un hematoma. Mira acá. Este moretón. ¿Por qué crees que se produce ese moretón? ¿Te acuerdas que era un hematoma? Era un tipo de sangrado interno. ¿Te acuerdas? No, 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 no. Más que la coagulación, es un tipo de sangrado interno. ¿Y qué cosa me ha sangrado acá? ¿Qué se me han roto? Los ligamentos. Se han roto los ligamentos y eso es lo que ha sangrado. Viviana dice por un golpe fuerte. También puede ser porque obviamente si me caigo me voy a golpear. Así es. Pisas y duele la planta del pie. No puedes pisar. Así es. Entonces, así se ve un esguince. Esto de acá, obvienlo porque hay un error. No lo tomen en cuenta. Vamos a borrarlo. Olvídense de esto. Esto no vale. Vamos acá. Grado 1. Leve. Un esguince leve, ya, se habla de que las fibras del ligamento están distendidas, pero intactas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ligas se han estirado, pero no se han roto. ¿Ya? No se han roto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No hay pérdida funcional. Es decir, la persona por ahí puede seguir pisando. Le va a doler. ¿Ya? Es capaz de utilizar la articulación. Puede moverse. Hay dolor, pero es mínimo. Ya, sensibilidad también leve al tacto. Por ahí se inflama un poco. No, pero nada grave. Ese es un esguince de grado 1. Sí, así más o menos se ve. El de grado 2, ¿ya? Aquí hay una lesión incompleta del ligamento. ¿Qué quiere decir? Que algunos se han roto y otros no. Hay limitación parcial de la función y el movimiento. La persona no puede mover mucho el pie. Hay dolor cuando utilizas la articulación. Hay edema, se te inflama. Hay ese moretón que puedes ver aquí, el hematoma. Hay discapacidad funcional. No puede utilizar ese pie. Entonces, este es uno de grado 2. Y uno de grado 3, ¿qué es lo que pasa? Que los ligamentos están completamente desgarrados. Se han roto por completo. Ya, por lo tanto, no voy a poder funcionar con ese pie. Hay un dolor intenso. Un edema severo. Un moretón, un equimol, sí severa. Entonces, se dan cuenta que tengo que saber cuántas ligas se han roto, cuántos ligamentos se han roto. Y la única forma de saberlo es a través de una radiografía. Ya, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Si está inflamado, siempre vamos a recurrir al frío para desinflamarlo. Puede ser hielo, una compresa fría, una botella de agua helada, lo que sea que genere frío. Porque el frío desinflama. No se olvide. Tengo que hacer compresión de la lesión. Lo sugerible es que le haga un vendaje. ¿Ya? Esta persona tiene que reposar. Así es. Es lo mejor. Porque si sigue utilizando el pie, de repente, ¿no? Solamente tenía una liguita o dos liguitas rotas. Yo la obligo a que siga utilizándola y ya se rompieron todas. Ya, entonces, no la puedo obligar a caminar. De preferencia, elevo la extremidad afectada. Así como en hemorragias. Para que no circule tanto la sangre. Y lo más importante, tengo que ir a un centro hospitalario. A ver. Y disculpa, pero a mí me dijeron que no debo tocarlo ni pisarlo. Ponerle éter en aerosol. Es que el éter es helado. Si sigo caminando, se rompe todo. Claro, eso es lo que les he dicho. Sí, sí, sí. No puedes caminar. No debes caminar hasta saber de qué grado es. Y tienes que colocarte algo frío. A ti te dijeron el éter. No está mal. Mientras sea frío, está bien. Lo que sea. Lo que sea que esté frío. Ya estamos entonces 10 días en cama. Depende mucho de la edad, por ejemplo. En un niño, todas las lesiones que él tiene se regeneran rapidísimo. Pero si yo soy un adulto mayor, se demoran mucho más. Listo. Ya está. Entonces ya vimos el esguince. Vamos a la luxación. ¿Alguna pregunta del esguince, por cierto? Nada, ¿todo bien? Ya. ¿Cómo que? ¿Qué pasó, Walid? Me dice, eh. A ver. Compresión para ayudar a calmar la hinchazón. Comprime el área con una venda. Sí, les decía. Puedes vendarla. Dice acá. ¿Qué debo hacer si alguien se cayó así? Si alguien se cayó así, con el tobillo así. Ya les dije. Tiene que estar en reposo. Colocar el hielo. Si tienes una venda, vendarlo y llevarlo al centro de salud. Nada más. Porque tú no sabes qué nivel de esguince puede tener. Y obviamente el reposo se me pasaba. El reposo absoluto. Para recapitular, no hacer. Estás como el chavo, sin querer queriendo. Ya está. Vamos con la luxación. Esto lo deben haber visto de todas maneras. ¿Cómo es una luxación? Cuando el hueso se sale de su lugar. Ya. Normalmente es el hombro. Normalmente. Sí. Normalmente. Puede ser la muñeca. Puede ser el tobillo. Puede ser la rodilla. Pero. El hombro. Entonces. Una luxación es la separación mantenida de las superficies articulares. Por lo cual la articulación queda desmontada. Se ha salido de su lugar. Las principales causas son las caídas o los impactos fuertes. ¿Cómo se siente una luxación? Obviamente dolor intenso. ¿Tú qué crees? Que si se ha salido el hueso, ¿cómo debe doler? Horrible. Y te acuerdas que estructuras se unían los huesos, los ligamentos. De repente también se ha unido un músculo. Entonces. Duele bastante. La zona se inflama. Se te ve deforme la articulación. Y por obvias razones no puede funcionar esa articulación. No te puedo decir mueve el brazo. Porque no lo vas a poder mover. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que con el esguince. ¿Te acuerdas que te dije? Aplicar frío. Inmovilizar la extremidad. Ah. Esto importante. Nunca regreses el hueso a su sitio. Y ahora sí ya sabemos por qué. Porque como yo no sé si el hueso se ha roto y puede cortar una vena, un arterio, un músculo. Mejor no lo muevo. Dice acá. En el desplazamiento del extremo de un hueso. Ah. Es el desplazamiento del extremo de un hueso fuera del lugar, salida de su sitio, de alguna articulación. También llamada deslocación. Así es. Y trasladarlo a un centro de salud. Profesora. Pero si siempre voy a hacer lo mismo. Es que esa es la idea. Que como no sabemos qué tiene el paciente. A todos los tratemos igual. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué tan frío le podemos poner si se me sale el hueso? Algo helado. Pero recuerda, nada directamente a la piel. Porque el hielo quema. Envuélvelo en una toallita, en un trapo, en un pie se yo y lo pones ahí. Sí. Y la zona está inmóvil. Así es. La zona queda inmóvil. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora. Voy a dejar de compartir. Ya está. Ay, ¿me veo o no me veo? Sí me veo. Dice acá. Una consulta. Yo recuerdo cuando estudiaba, una miss comentó que se practicaba los cinco minutos. Cinco frío, descansaba. Y cinco nuevamente. ¿Está bien? No está mal. No está mal. Puedes aplicarlo cinco minutos y luego descansar. En realidad, vas a retirar el... Vas a retirar la compresa fría cuando tú ya la sientas que no esté helada. Porque como está en contacto con tu piel y como tu piel está caliente de la inflamación, rapidito vas a calentar el hielo o la compresa fría. Entonces, cinco minutos está bien. No es exactamente una regla. Porque no dice en ningún libro, tienes que poner cinco minutos de hielo y cinco minutos sin hielo. No dice así, pero está bien. O sea, la idea es buena. La idea es buena. ¿Ya? Vamos entonces acá. Listo. Les voy a pasar el videíto. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? ¿Sabe? Este es. Ya. Parto. Observe. ¿Ya? Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado en los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma, pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o con presas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo se sujeta al tronco y si es una pierna se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Ya está. Entonces, ya pudimos observar que el tratamiento es bien similar entre una y otra afección. Es casi igual. Dice acá, ¿por qué no se permite a la víctima que coma ni beba? Ya, ¿sabes lo que pasa? Que va a depender de que de repente en el hospital determinan que tienen que operarla. Y antes de una cirugía, tú no debes haber comido ni bebido nada. Entonces, mejor para prevenir, déjalo sin comer y sin tomar nada. Por prevención. Ya una vez que descarten, el paciente puede comer lo que quiera. No hay problema. Bueno, a ver, Juan Luis tiene dos preguntas, dice. Si está en caso de peligro, ¿cómo moverlo? Ya. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. El traslado de las víctimas. Porque si hay una forma de movilizarlo, pero tienes que saber hacerlo. Ya. ¿Y cuál es la otra? A ver, dice, David. Profe, no entendí muy bien lo que dijo que si él había sufrido una lesión en un hombro, se vende en el otro. Ah, ya. No, no, no. Se refiere a que si no tengo cómo inmovilizar, vamos a suponer, me he hecho un esguince o me he hecho una fractura o lo que sea que me haya hecho en el hombro, ¿cómo me inmovilizarías? A ver, voy a dejar de compartir para que me, para que me entiendas. Espérate. Ya está, para que me veas. Voy a sentarme más atrás y ya me ven mejor. Ahora sí. Si yo tengo lesionado un hombro, ¿ya? ¿Cuál sería la manera más saludable para que me inmovilices? Me vendas acá, todo, con todo y tronco. ¿Cierto? A eso se refería. Si tengo lesionada la pierna, vamos a suponer, estas son mis piernas. ¿Cómo harías para inmovilizar? Me juntas las piernas y las amarras. Para que una le dé soporte a la otra. A eso se refiere. Busca la forma, porque en la calle no vas a encontrar una tabla, no vas a encontrar una férula. En la calle no hay nada de eso. Eso era lo de David. Tienes que buscar, o sea, tienen ustedes que ser creativos. Ver la forma. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Por ejemplo, si me rompo un dedo, vamos a suponer que me rompo este dedo. Y no tienes nada con qué inmovilizar. ¿Qué puedes hacer? Lo atas a este dedo. Y los, este, los vendes. Entonces, este dedo del centro que está bien, me sirve como una tabla para este dedito que debe estar así, todo deformado. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Ah, sí. La estabilidad. Esa era la palabra que se me hizo. Muy bien, Fiorella. Muchas gracias. Listo. Vamos a seguir. Espérenme que vuelvo a compartir. Espérenme, espérenme. 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 Ya está. Vamos ahora sí con las fracturas. La fractura es la ruptura o fisura de un hueso. Esa es la fractura. Cuando se rompe o cuando se raja un hueso. Muchos dicen, la fisura no es una fractura. Así es. Pero si yo sigo utilizando ese hueso, se va a romper. Es como que yo tuviera una taza que se le ha rajado en la cita de donde la agarro. Dime tú, ¿cuánto tiempo me va a durar esa taza? Si todos los días me sirvo mi café caliente ahí. De repente me aguantará un día, de repente dos. ¿Pero va a llegar a más? Claro, no va a llegar a más porque se va a romper. Entonces es lo mismo. Cuando el hueso se raja, si yo sigo haciendo mi vida normal, esto se va a romper. Ya, por el uso, por el uso. Listo. Entonces, la mayoría de fracturas están causadas por traumatismos, contracturas musculares bruscas, distensión de los ligamentos, etc. Hay dos tipos de fracturas principales. La abierta y la cerrada. Mira, vamos a empezar con la cerrada. Un ejemplo de una cerrada es esta de aquí. Ay, no pinto. Ah, bueno, sí pinto. Un ejemplo de una cerrada es así, mira. El hueso se ha salido, se ha roto, perdón, pero no ha salido de la piel. ¿Notas la diferencia? El hueso no ha salido. En cambio, una fractura abierta vendría a ser si este hueso se sale y se queda acá. Y yo lo puedo ver. Esa es una fractura abierta. Rompe la piel y yo puedo ver el hueso afuera. Entendemos la diferencia entonces, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cerrada, la piel está intacta, abierta, se nota el hueso. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura? Obviamente, dolor intenso, porque el hueso se ha roto. Inflamación en el punto de la fractura. Impotencia funcional, yo no voy a poder mover. Así es. Y excelente lo que dice Fiorella. Si es una fractura abierta, aparte de que el hueso se ha roto y la piel también, voy a tener una hemorragia. Excelente. Crepitación. ¿Cómo es la crepitación? Suena como un chasquido cuando el hueso se ha roto y hay roce entre ellos. Suena crac, crac, crac. Como cuando nos sacamos conejo. Así. ¿Ya? Y obviamente, pues, la extremidad está deforme. ¿No? Mira ese pie, por ejemplo. Se nota clarísimo que hay una fractura. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Mira. En primera, tranquilizar a la víctima. ¿Cómo crees que se va a sentir con tremendo dolor? Mal. Mal. Se va a sentir nerviosa, va a tener temor. Hasta del dolor se te puede desmayar. Como en todo lo demás, aplica frío. El frío desinflama. ¿Ya? ¿Ya? Evita movimientos innecesarios. Si sabes que el hueso está roto, no puedes movilizarla. Es como que le digas, señora, levanta el brazo para vendarla. No seas malo. Retira objetos personales como anillos, relojes, porque cuando tú te haces la fractura, al momento no te inflamas. Pasa un rato. Entonces, si tengo un anillo y me roto el dedo, mi dedo se va a enchar y el anillo ya no va a salir. No va a estar estrangulando. Lo mismo con los relojes. ¿Ya? Tengo que sacarlos. Inmovilizar la extremidad. Si la fractura es abierta también, antes de inmovilizar, tengo que cubrir la fractura con gasa. ¿Ya? Nunca reintroduzco el hueso y traslado al paciente al centro hospitalario. Mira, estos son los vendajes. ¿Ya? Estos son los vendajes. Les voy a pasar ahorita el videíto de la inmovilización para que ustedes vean que todo lo que está aquí lo tenemos en videíto. Espérenme un segundito. Mientras tanto, preguntas. Así tratamos la fractura. A ver. A ver. Un minutito. Lo que pasa es que acá no está. Ya. Ahora sí. Aquí está. Les comparto este video. A ver. Les comparto. Observen. El tutorial de primeros auxilios de inmovilizaciones. Comencemos. Inmovilización del cuello. Para eso necesitamos el collarín. Colocamos el collarín por debajo del cuello. Deslizando suavemente. En caso de no tener collarín, podemos improvisar juntando dos gorras con una tela. Para esto, colocamos una gorra al frente y una gorra atrás. Y después de eso sujetamos con la tela. Precaución. No apretar demasiado el nudo. Y movilización del brazo. Colocaremos dos férulas interna y externa. Precaución. Colocamos una almohadilla en la parte de la axila. Procedemos a vendar la parte afectada. El vendaje debe realizarse desde abajo hacia arriba. Recomendación. Colocaremos un cabestrillo para ayudar al paciente. De esta manera realizamos la inmovilización del brazo. Inmovilización del antebrazo. Para esto procederemos a colocar la férula en toda la extremidad del antebrazo. Siempre manteniendo firme la extremidad. Colocamos almohadillas para no lastimar la parte afectada. Procedemos a vendar. De esta manera finalizamos la inmovilización del antebrazo. Inmovilización de cadera y pierna. Primero, inmovilizamos los pies. Segundo, colocamos las almohadillas en medio de las piernas. Así evitamos que las piernas se lastimen. Tres, colocamos la férula en el lado de la pierna afectada. Cuatro, procedemos a realizar el vendaje. El vendaje se realiza dejando espacios y con un nudo en la parte exterior. De esta manera se realiza la inmovilización de pierna y cadera. Inmovilización de la columna vertebral. Colocamos un collarín cervical. Inmovilizamos los pies. Colocamos una férula en los pies para inmovilizar al paciente. Colocamos al paciente en una superficie firme para poder movilizarlo. Uno, dos, tres. De esta manera podemos movilizar al paciente. Uno, dos, tres. Procedemos a inmovilizar al paciente. Procedemos a inmovilizar al paciente. Procedemos a inmovilizar al paciente. Listo. Ya está. ¿Alguna pregunta en esta parte de la inmovilización? También se venda la cabeza, claro. También hay vendajes de cabeza. Hay vendajes de todo lo que te puedas romper. Esto es lo que ustedes están viendo ahí. Miren, si se dan cuenta, es lo mismo. Acá, por ejemplo, en vez de una venda, está utilizando un trapo. ¿No? Puede ser una pañoleta. Mira, acá también hay otros modelos. ¿Ya? Ya para ir terminando, vamos con esta parte de la fractura de cráneo. Como yo te decía, que se rompa el hueso del cráneo es bien difícil, pero puede suceder. Vamos de frente a la parte más importante. Observa. Estos son los signos y síntomas de una persona que tiene fractura de cráneo. El primero, mira acá, es el signo de Baden. Vas a encontrar en la parte posterior de la oreja un sangrado anormal. Cuando tú sabes que no se ha golpeado la orejita. Vas a encontrar salida de sangre por el oído. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese tipo de hemorragia? ¿Te acuerdas? Puede salir a parte de sangre el líquido cefalorraquídeo. Otorragia, ya. Aparte de eso, era una hemorragia exteriorizada, acuérdense. Dice, hoy va a estar difícil si solo estoy yo tratando de hacer cuándales de fractura. Claro, no puedes trabajar solo. Eso es, eso es, este, verdad. Por eso sería ideal que todos, que todos supiéramos primeros auxilios. Cosas que uno sabe, el otro complementa. Pero bueno. Este también es otro signo característico. Mira. Los ojos de mapache. Hay una hemorragia acá en la parte periorbital. Es una hemorragia orejal. No se llama así. Se llama otorragia. Oto de oído y ragia de la hemorragia. Listo. Si me rompo la columna, ese también es otro asunto. Porque ya hemos visto que en el centro, ¿qué cosa hay? La médula. ¿Cuál es la causa más frecuente? Una caída de pie o sobre las nalgas. Golpes directos sobre la columna o la cabeza. Movimientos violentos o forzados. Un aplastamiento en una aglomeración. Frenazos súbitos de un vehículo de motor. Lesión en la cabeza o en la cabeza. Normalmente, ya, la mayor cantidad de accidentes se producen por vehículos motorizados. La gran mayoría. Otros signos son las contusiones. Donde se pasa la mano por la cabeza y se siente si hay hundimiento del cráneo y dolor. Claro. El dolor, sobre todo, exacto. Ya, los síntomas que presenta la persona son dolor del cuello y espalda. Deformidad en la curva normal de la columna. Piel sensible. Rigidez muscular. Acuérdate que en la columna está el centro de nuestro movimiento. Si la médula se ha dañado, pérdida de control de los miembros, ya, pérdida de la sensibilidad completa, pérdida del control de los esfínteres. Su paciente se orina, se defeca, ya, y puede tener dificultad respiratoria. Entonces, mira aquí lo que te decía. Acá hay un modo de actuación. Y eso es la inmovilización espinal. Les voy a pasar este videíto para que ustedes vean cómo es que tengo que trabajar con un paciente en esas condiciones. Entonces, ya, a ver, un ratito, porque este video ya incluye el uso de las camillas, estas camillas naranjas que ustedes conocen y que se ven ahora en los centros comerciales, en las empresas. Esas, esas camillas. A ver. A ver. Dice acá. Lo primero que hacen es inmovilizar el cuello. Así es. Eso es lo primerito. Lo vamos a ver. Si es que esto te ocurre, si esto te ocurriera en tu trabajo, ¿no? En una empresa, en un centro comercial, hay un personal especial designado para brindar los primeros auxilios. Ya hay un personal especializado. Entonces, ellos ya tienen algunos implementos, sobre todo para poder inmovilizar tu columna y tu cráneo. Observa, mira este videíto. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Peña Fiel. Soy instructor de primeros auxilios. Y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla. Fel o camilla de rescate está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo dos, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo dos personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para dos, tres, cuatro, cinco o seis personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. La correa de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Entonces, se acerca, encuentra en el piso y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? El tripulante pide que, por favor, le traigan el equipo de primero de auxilios, la tabla. Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Yo sujeto la cabeza del paciente, de tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Ya? Preparo la tabla. ¿Es el enalador? Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquenme a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible, mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Y coloco las correas o arañas en su puesto. Cada correra tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla. ¿Sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. A rodilla, dos, tres, y aseguramos. Arriba, dos, tres, y aseguramos. ¿Ya? Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle. A rodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. Una vez que esté en el sitio donde le vamos a prestar primero de auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuellos ni araña, hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo, la vi. Al costado. Arriba, a rodilla. Dos, tres. ¿Sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura, dos, tres, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga. ¿Sí? El hecho de que la camilla se inclina en la parte intermedia, es de efecto del peso. ¿Sí? A rodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. ¿Sí? Por eso es importante, en lo posible, tener cuatro o seis personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera. ¿Sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayudan? Rodilla, dos, tres. Cintura, dos, tres. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen, 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 correcto. En los sitios estrechos incluso podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. En los, principalmente en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. ¿Sí? Giramos. Y volvemos a alzar. Ahora, siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. Ustedes ven que podemos incluso parada, sacarle a la persona sin que sufra otro daño. Bien, ¿cómo vieron ese video? Interesante, ¿no? Qué genial poder manejar esa férula espinal larga o la camilla fel que se dice. Ya, esto, evidentemente, pues, lo tiene que manejar una persona que sabe y tiene que dirigir. Bueno, comienzo sin ganas. El señor estaba sin ganas. Bueno, pues, de repente no es muy carismático para su presentación, pero ya. Lo importante es el contenido que nos da. No, no hay que juzgarlo, así que. Ya está. Estaba nervioso, sufre de tembradera en su mano. Dios santo, hasta eso le han visto al pobre señor. Qué bárbaro. Tremendoso. Pobrecito capacitado. Ya está. Vamos a regresar al PPT. Que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Ven? Argue. Ya está. Entonces, ya han visto ustedes de manera completa cómo se maneja el traslado de la víctima, la inmovilización cervical. Hemos visto también el uso del collarín. Ya han visto cómo se coloca. Definitivamente, pues, esto es que disponemos del collarín, porque ni modo, pues, ¿de dónde lo voy a conseguir yo? Ya. Esto de acá, jóvenes, no les explico o no se los demuestro, porque esto, como puedes observar, ya es practicado por un personal capacitado de muchos años. No los paramédicos, no los paramédicos, la gente de la Cruz Roja. Ellos tienen prácticas presenciales en las cuales hacen todas estas maniobras. Esto de aquí es una extracción de una víctima con corsés final. Es como una especie de una sillita con ruedas que la jalan y lo pueden estabilizar al paciente. Ya esta es la maniobra de rautes que también les dije que no la vamos a ver. Y esta es la camilla. Es la camilla que ustedes han visto ahí en el video. Esta camilla ha pasado por varias modificaciones. Miren los modelos que habían. Esos eran los modelos de antes, de las camillas. Ahora la camilla es mucho menos pesada. Antes, en el video, por ejemplo, de la inmovilización de los brazos y miembros inferiores, ustedes vieron una camilla de madera. Mira, ¿cómo crees tú que esa camilla de madera pesa? Uf, horrible. En cambio ahora son de un material mucho más ligero, pero es resistente. Dice acá, profe, otra pregunta. Si quieren alzar a una persona que tiene obesidad, esa camilla puede resistir, sí. Hasta 170 kilos, si recuerdo. Hasta 170 kilos. Sí, resiste. Está aprobada. Ya estamos. Estos son los modelos. Evidentemente, pues, han pasado los años y lo han hecho mucho mejor. Esta de aquí, que era la camilla de tela, era la más riesgosa. Porque, como dice su compañero, si subía algo obeso, la tela cedía y plan. ¿Cuántas veces ustedes han de haber visto en estos videos graciosos que salen en internet, no? Cuando el paramédico está trasladando a la persona y, ¡pum! Se le cae. No lo saben amarrar. Amarrar. Esas cositas. Se rompe. Ya, ya está. Mira, esta es la férula, que ya la hemos visto. Ya, este es el movimiento en bloque, que lo vamos a reforzar la próxima clase. Esta es la retirada del casco. Miren, les comento para finalizar esta parte, aquí es controversial, porque solamente las personas que saben deben retirar el casco. En general, no es bueno. El casco es una especie de inmovilizador. Entonces, no deberían retirarlo. Dice, si sobrepasa más de 170 kilos, creo que hay otra camilla de más resistencia. Sí. La estándar, por decirlo de alguna manera, es esa. Ese es el estándar. Ya, pero no creo. O sea, sí sería, pues, un caso bien raro. Una persona de más de 170 kilos. Un poco extraño, pero podría suceder. Ya, entonces, para cerrar el tema del casco, va a depender si saben hacerlo o no. Y, en general, yo siempre sugiero que no se retire, porque es una forma de inmovilizador, si te das cuenta. ¿Ya? Caso práctico, rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un esguince, una luxación y una fractura? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un esguince, una luxación y una fractura? Así, rapidito de su memoria. No googleen, no busquen. ¿Qué era un esguince? Cuando se han lesionado, ¿qué cosa? Los ligamentos. Así es. La luxación. ¿Qué ha pasado con el hueso? Un esguince. Un esguince es lo que se da en lo que son las ligas. Ajá. La luxación se salió. Así es. Se sale de su lugar el hueso. ¿Y la fractura? ¿Qué pasa en la fractura? ¿Qué le pasa al hueso? Se rompe. Ojo, no te olvides, se rompe o se raja. ¿Ya? Porque te decía que el huesito rajado, si yo sigo haciendo mi vida normal, en cualquier momento también se vuelve a, se rompe. ¿Ya? Muy bien, eso ya lo hemos visto. Y ya está. Este es un casito para que lo vean. Paciente de género femenino de sesenta y seis años, sufrió caída de su propia altura en su casa, extraída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población. Distante, ciento cincuenta kilómetros. Mira tú cómo ha maltratado a esta señora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo primero. ¿Qué aplicábamos para que pase el dolor y la inflamación? ¿Qué se aplicaba, se acuerdan? Hielo o algo frío. Muy bien. Hay que hacerle rayos X. Eso ya lo tienen que ver en el hospital. ¿Ya? Y en base a eso van a determinar. Calmarle el morragia, ponerle hielo y inmovilizar. Excelente. ¿Para qué más? Listo. Este de acá ya no. Y muy bien, señores. Terminamos una sesión más. ¿Alguna pregunta? Antes de cerrar la sesión. Inmovilizar lo más posible, aplicar frío y calmarla. Excelente. Sí, lo que les había dicho. También tratar de, este, que la persona esté tranquila, no, que no se altere. Y muchas personas, inclusive, al ver sangre, se desmayan. ¿Ya? No se rayan. ¿Cómo que no se rayan? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias. Nos está quedando pendiente solamente una sesión y terminamos. Dice acá, si la persona tiene quebrada espinal, se puede subir a una camilla. A la camilla que les he enseñado, sí. Sí, a ese tipo de camilla, sí. A cualquier otra camilla, no. Ya, porque tiene que inmovilizarse completamente. Y esa camilla tiene esa propiedad. Que tiene unas cintas que me inmovilizan y me dejan ahí. Tenía una pregunta, déjame plantearla. Ay, voy a olvidar. Yo creo que ya me dices la siguiente semana, la siguiente clase. Maribel, ya está. Está habiendo un problema. Ok. Listo, señores. Entonces, nos vemos ya para la última clase. Por favor, no se vayan para las indicaciones del examen. ¿Ya? No se olviden que el examen es importante para que puedan sacar su certificación. ¿Ya? Nos vemos la siguiente?